Durante una audiencia general, el investigador español Carlos Martín Montañés dio al Papa una buena noticia. Después de 30 años de investigación, podrían haber dado con una vacuna eficaz para acabar con la enfermedad que más vidas se lleva por delante, la tuberculosis. San Francisco, soy un investigador de la Universidad de Zaragoza trabajando en una vacuna de tuberculosis. San Francisco, necesitamos su ayuda espiritual y su ayuda de compromiso con las personas más desfavorecidas, con las poblaciones más pobres para poder luchar contra esta enfermedad. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más grave que existe y la segunda causa de muerte en todo el mundo. De los 10 millones de personas que la padecieron en 2017, fallecieron 1.600.000. La ONU se ha propuesto controlarla en el año 2030. La vacuna del equipo del doctor Martín Montañés les puede ayudar porque es eficaz también cuando se transmite por vías respiratorias. La han probado en animales y humanos y se encuentra en la fase previa a su lanzamiento definitivo. Cuanto antes se pueda empezar a utilizar, antes vamos a poder estar en esta situación de ayudar a controlar la enfermedad. El doctor Martín Montañés viajó a Roma acompañado del profesor jesuita que en el colegio le enseñó ciencias. Están orgullosos de la repercusión humanitaria de la vacuna. Fue Carlos Martín Montañés, uno de mis primeros alumnos, que ciertamente, como se suele decir, el alumno ha superado al maestro con creces. Dice que la vacuna ya ha sido suministrada con éxito a bebés y a adultos en Suiza y en Sudáfrica. Actualmente se está probando su utilidad y seguridad con otros grupos de población. Ahora depende del interés de gobiernos e instituciones. Cuanto antes se obtengan los resultados, antes se comprobará su eficacia y antes podrán empezar a distribuirla. Justo para eso han buscado el apoyo del Papa. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles y queremos seguir creciendo. Queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio ROM Reports Premium. Y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación ROM Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias.